Muy buenas a todos, que tal chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os quiero presentar una herramienta que creo que puede resultar bastante útil Además tenéis un 2 en 1, ¿por qué? Pues porque es un motor meteorológico y a la vez es un sistema de gestión de cámaras De cámaras libres, lo que hace el Ezka Pero para mí y para muchos usuarios, según he estado leyendo en foros y demás Bastante más intuitivo, fácil de manejar Y además tenéis un motor meteorológico que poco tiene que envidiar a ActiveSky Y aparte de eso, lo bueno es que se ejecuta fuera del programa De lo que es la carpeta de instalación raíz del Flight Simulator Se instala fuera, es decir, si por lo que sea el programa te deja de funcionar durante el vuelo No te va a joder, no te va a estropear el vuelo Es decir, este programa no te instala texturas Texturas te instala el Rex y otros addons Pero este lo único que te hace es que de las texturas que tienes Es decir, si las que tienes son las del Flight Simulator por defecto O tienes las del Rex o cualquier otras que tengas Esas texturas te las va a cargar su motor meteorológico Conforme a las texturas que tú tengas Gracias por ver el video Bien, pues si os decidís por instalar al final del programita Pues vamos hacia adelante Como sabéis, ya os he comentado que el programa este No se instala la carpeta raíz del Flight Simulator Si no se instala fuera es importante, ¿vale? Tenerlo claro eso Que creo que además por defecto Creo que la instalación, que la carpeta que elige El programa de instalación del Opus os la saca fuera ya O sea que no tenga ningún problema Pues eso, una vez que lo tengáis instalado Aquí tenéis la carpetita, la abrís Y nada, esto lo único que tenéis que hacer es tocar Bueno, aquí tenéis los manuales, todos en inglés, eso sí Que podéis ver, bueno pues Para mayor profundidad Para si queréis detallar más Y mirar más opciones y demás Pues nos quedará otra que Paparos un poco más Porque yo para lo que lo quiero Que es para lo básico Es decir, motor meteorológico Que es lo que quiero Y libertad para moverme en cabina Y demás Pues con lo que se hace Pues yo ya con eso ya me sobra Ya os digo, si queréis profundizar más Pues aquí tenéis manuales Y ahora sí el archivo que tenéis que abrir Es el server, ¿vale? Aquí tenéis otro que es client Puede dar lugar a confusión Pero se abre el server, ¿vale? El client, desconozco bien cuál es su funcionalidad No la sé exactamente Así que una vez que tengáis instalado el programa y demás Abrís el server Y saldrá una ventanita como esta No, como esta, no, perdonad Como, vamos a ver Como esta, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer Es ir aquí a la pestaña esta de configurar Y configurar aquí abajo Todo esto lo podéis dejar tal cual O sea, yo esto lo he dejado por defecto Según te lo instala el programa Aquí abajo tenéis que decir Al Opus Dónde está instalado el simulador Con lo cual dais aquí a Browse Y buscáis la carpeta raíz del Flight Simulator Y nada, una vez que tengáis la carpeta raíz del Flight Simulator Ubicada Le dais a Aceptar Y ya está Esto os da a OK Eso sí, importante Le dais a OK para que todo se guarde Le dais a OK Perfecto Una vez que estemos aquí ya fuera otra vez Abréis Weather En Weather tenéis que poner el licado de salida El licado de destino aquí Pues otra vez el de destino La altura en pies O sea, en miles No en nivel de vuelo Sino en miles 34.000 Aquí podéis poner alternativo si queréis Totalmente opcional Esto lo dejáis tal cual Si queréis Ya os repito que esto es una cosa muy básica Dais a Update Weather Y bien Pues una vez que hayáis hecho esto Ahora sí podréis abrir el simulador Con el simulador abierto ¿Vale? Ya lo único que tenéis que Lo único que os queda por hacer Para que empiece a funcionar esto Es de aquí darle a Change En el Meteorología actual Cambiáis Y aquí en Weather Thames Pues os saldrá una nueva Una nueva pestañita Que es esta La Dopus Weather La marcáis Dais al OK Todo lo demás lo configuráis como os apetezca Como siempre Y ya le podéis dar al Flight Now ¿Vale? Ya Es decir El motor está ya listo para funcionar Bien pues una vez dentro del simulador ya Os quería decir una cosita Que es por eso por lo que he tenido que abrir también el simulador Y es que Aquí sabéis que cada addon Pues Cada addon que requiera instalar módulos Aquí en las pestañas estas Pues las instala normalmente por defecto En su instalación ¿Qué pasa? Que el Opus No las pone O sea Estas opciones No las pone por defecto la instalación Con lo cual Os voy a dejar en la descripción El comando que tenéis que meter En la siguiente carpeta La siguiente carpeta es esta Os vais a C Os vais a vuestro usuario El número de usuario Aquí en AppData Sabéis que esta es una carpeta oculta Siempre por defecto En Windows Entonces tenéis que tener permitida La opción de mostrar Carpetas ocultas Vais a AppData Vais a Roaming Vais a Microsoft Vais a Fly Simulator Y aquí en Fly Simulator Las tripas del simulador Dais aquí a la carpeta esta Buscáis la DLL Probablemente os salga como oculta O sea perdonad Como archivo desconocido Entonces lo que tenéis que hacer Es marcar botón derecho Propiedades Abrir com Aquí cambiáis Elegís el blog de notas Para abrir el archivo Aplicáis Aceptáis Y ya podéis abrir el archivo Una vez abierto este archivo Estos son los comandos Que cargan los módulos En el simulador De acuerdo Lo que habéis visto ahora En las pestañas Bien pues Es este el comando Que tenéis que copiar ¿Vale? Copiáis Y lo pegáis Justo debajo De este comando ¿Vale? Donde pone Launch Manual Load Esto Justo debajo Pegáis Lo dejáis todo bien colocadito Salís Os preguntará que si queréis guardar Lógicamente le decís que sí Y ya pues volvéis a cargar el simulador Tendréis aquí En principio está todo bien Ya tendréis esto aquí ¿Vale? Esto es básicamente Es para Pues para acceder a los A los metar A los metar De origen En este caso Que es lo que Recordáis que es lo que hemos configurado antes En el weather De lopus Es decir Esto de aquí ¿Vale? Esto de aquí hace que luego Pues nos aparezca aquí ¿Vale? De origen Tenéis el de destino El alternativo también lo tenéis Que ahora mismo está actualizando Y no está disponible Y bueno Pues esto lo podéis ir toqueteando Para ver lo que os puedo ofrecer Que son muchas cosas Del programa este ¿Vale? En cuanto a meteorología Bien Pues ya pasamos a una cosa distinta Totalmente distinta Que es el tema de gestión de cámaras Que es algo así parecido A lo que hace el SCAC Vais aquí Cámaras Abrís cámaras Esto os aparecerá lógicamente vacío Porque no tendréis configurado Absolutamente nada Esto es para elegir un avión específico Yo lo tengo No me complico la vida Como sabéis esto es muy básico No me complico la vida Se supone que para cada avión Está bien que elijáis unas cámaras Bueno pues Esto ya lo dejo a vuestro Hacer lo que queráis Pero esto bueno Como os digo Os va a salir vacío Con lo cual aquí tenéis que dar a new Yo lo tengo puesto en Yo daré a edit Pero es lo mismo Según Deis a new Os aparecerá algo así Importante El zoom El zoom en 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 la cabina de PMDG Recomienda según fabricante Recomiendo a 0.60 Con lo cual Pues dejáis 0.60 Le dais al ok Y esto ya está bien puesto Aquí ya os podéis mover Veis que esto es para girar A derecha o a izquierda Según vuestro gusto Pues poned la cámara como queráis Esto es para subir y bajar ¿Vale? Esto es para Vista hacia arriba Vista hacia abajo Esto es para inclinar la vista ¿Vale? La inclináis aquí la vista Derecha Derecha O izquierda ¿De acuerdo? Esto es para mirar lateralmente Pues eso Ya sabéis Totalmente en 3D ¿Vale? Totalmente en 3D Si podéis hacerlo Como más os guste dejarlo Una vez que os dejéis Ya configurada Como queráis La cabina Esta o esta vista Tenéis que apretar Tenéis que elegir Un botón Seleccionar un botón Que queréis Que queréis Que haga esta secuencia Bien por joystick Si tenéis algún Si tec o un J Solo el joystick Que tengáis Si tenéis botones Y queréis configurarlo aquí Pues podéis poner Un botón del joystick O un teclado Le marcáis Eso saldrá en rojo La tecla que queráis Sonará el pitidito Este típico Que sale Le dais al ok Y ya estará configurada Para el número 1 Esto Lo dejo tal cual está Esto es el tema De las turbulencias Y la vibración en cabina También tiene También ofrece Simulación Vibración en cabina Cuando taxeáis O despegáis O aterrizáis Pues el avión En movimiento La cabina Se vibra y se mueve Muy bien simulado Por cierto Le dais aquí al ok Le dais aquí al ok Y ya tendréis configurado El número 1 Pues así con todas las cámaras Yo también Le dais por ejemplo Le dais aquí al LW Map Le dais Y os sale ¿Veis? Los vientos que hacen Dirección del viento Y velocidad del viento ¿Veis? Por ejemplo Así que nada Espero que esto Os haya servido de Os haya servido de algo Que conozcáis un poquito más De este programa Y nada Igual os dejo ahora Con un vídeo Si me da tiempo A editarlo Para que veáis Un poquito Cómo se mueve Cómo vibra la cabina En superficie Cuando estamos taxeando O despegando Y nada Eso es todo Espero que os haya Como digo Os haya sido útil Y nada Muchas gracias por verlo Y hasta otra Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!